Ahora puede que se pregunten Estas paredes pueden colapsar, mira Como está esto, esto puede flotar Puede flotar estas paredes Oye, este edificio puede flotar y ahora, ahora que puede flotar Estamos por aquí en la Plaza Mora de la Vega Antes se incendió y ahora fue que tomó fuerza el fuego El fuego, como pueden ver mi gente Ahora fue que cogió fuerza el fuego ¡Guau! Ahora fue que se pregunten Estas paredes pueden colapsar, mira Como está esto, esto puede flotar Puede flotar estas paredes Oye, este edificio puede flotar y ahora, ahora que puede flotar Esto puede flotar, puede flotar estas paredes Estamos por aquí en la Plaza Mora de la Vega Antes se incendió y ahora fue que tomó fuerza el fuego El fuego, como pueden ver mi gente Ahora fue que cogió fuerza el fuego ¡Guau! Estamos por aquí en la Plaza Mora de la Vega Antes se incendió y ahora fue que tomó fuerza el fuego El fuego, como pueden ver mi gente Ahora fue que tomó fuerza el fuego ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!